Nules Nules es una localidad costera mediterránea de la provincia de Castillo, ubicada en la comarca de La Plana Baja, a 18 kilómetros de Castillo y a 55 de Valencia. Esta privilegiada situación geográfica facilita el flujo de visitantes. Nules se encuentra a 30 minutos del aeropuerto de Manís Valencia y a 20 de Castellón. No podemos hablar de Nules sin remontarnos a su historia. En 1238 los árabes del Castillo de Nules se rindieron a Jaime I, el cual posteriormente autorizó la fundación de las poblaciones Nules y Moncófaro. Posteriormente, en 1273, Jaime I concedió privilegios para atraer al término el agua del río Mijares, derecho que hizo posible la transformación de grandes zonas del término en huertas y, como consecuencia, el asentamiento de la población. El cultivo, comercio y manipulación de la naranja es el principal motor económico del municipio. El sector agrario ha sido la pieza fundamental de la economía, con las mejoras de sus regadíos, incorporando técnicas de riego más efectivas. Pasear por el centro histórico de Nules es una verdadera gozada para nuestros sentidos. Podemos ver fachadas de lo más variopintas y sus calles nos recuerdan a la tranquilidad de vivir lejos de las grandes ciudades. Su gente son personas muy amables, que no dudan en informarte lo mejor que pueden si necesitas consultar o saber algún dato de la localidad. No dejes de visitar esta población si tienes la ocasión y disfruta de un día en familia de esta localidad tan bien situada. Acércate a Mascarell, un recinto amurallado. Pero este tema lo vamos a dejar para el siguiente vídeo.